Hago poco o no hago nada La gente se está matando Mientras yo escribo sentada Bien herida, mal amada Me duele lo de los otros Pero no puedo hacer nada Porque el dolor de mi cuerpo Me tiende paralizada Compañero, camarada Yo también sufro injusticia Por amor encarcelada Lucho cómoda sentada Hago poco o no hago nada Hago poco o no hago nada La gente se está matando Cozo y curo mis palazos Bien herida, mal amada No me merezco ser líder Me preocupo de mi herida Hay mucho plomo en mis alas No puedo volar al monte Por si llama Por si llama Dejadme sola en la sala Dejadme cumplir condenas Bien herida, mal amada Hago poco o no hago nada Hago poco o no hago nada Hago poco o no hago nada ¡Suscríbete al canal!